La clave, la clave, la clave de la risa Con la decisión firme de que en el 2024 el PLD vuelva al poder Se la envió a Abel a Margarita Y ahora está ella siendo buen vista Ay, sí Margarita dice que está bien Hay que ver lo que dice Leonel Nosotros no tenemos nada que opinar sobre eso Así mismo está Dominguez Grito Donde quiera se ve dando grito Pienso que los acuerdos se van a respetar Y Danilo junto al PLD Como quiera se van a joder La clave, la clave, la clave de la risa